Este es un movihon de venta, este es un movihon para mayores de 55, este es el movihon, tiene dos cuartos, un baño, un parqueadero para tres carros, este está el mayor es de 55, está al frente de la piscina, tiene una piscina aquí, tiene piscina, tiene sala de reuniones, con baños, puede hacer fiesta, este es el movihon para venta, es la número 63, 541 New York Drive, lote 63, tiene parqueadero para cinco carros, tiene agua en la ciudad, tiene lavadora y secadora, tiene una piscina comunal, donde usted puede entrar aquí a la piscina, esta es la piscina, una piscina, una noche se puede bañar, este es el movihon 63, la piscina está al frente de la casa, tiene tiene una sala de reuniones con todo, sala de reuniones con baño, tiene piano, si usted quiere tocar piano, aquí puede tocar en el piano. Tiene piano, tiene billar para jugar, tiene baños, tiene una cocina donde usted puede ser asado, usted puede hacer aquí fiestecitas, tiene mesa de reuniones, tiene para comprar, maquinita para comprar cosas, todo esto lo puede usted utilizar en su casa, tiene una cocina aquí donde usted puede hacer reuniones, este es el salón social para toda la urbanización, donde usted puede, tiene para, abre la puerta, abre la puerta automáticamente, esta es la movihon, estamos pidiendo 29 mil dólares, esto está cerca de los centros comerciales, cerca de las farmacias, cerca de los mezcados hispanos, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, aquí en la Florida, estamos en Formal, en la Florida, esto queda cerca a 40 minutos de las playas, a las horas de Miami, a dos horas de Orlando, tiene lavador y secadora, tiene control para la puerta de entrada, tiene un control de entrada, esta es la, la cocina, se deja el microondas, se deja el fogón, tiene microondas, se deja la silla, se deja el fogón, se deja la nevera, tiene un cuarto, un cuarto con todo, cuarto principal, cuarto principal, es el cuarto principal, y después lo desagradizas, es el cuarto principal,